El pescador, Cristo te hizo pescador, indicarnos dónde encontrarnos para ser buenos, felices como tú. Voy navegando sin limón, el mar abierto, nada no me agarras todo. No sé, nací, sobrevivo, como un niño perdido, busco algo que vaya en mi interior. Ah, de repente llegas tú, de repente contigo a la planta, para la puerta de la planta, la luz. Llevarme al puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Un palabra en la esperanza, que buscamos tantos almas, pecador, tú serás el viejo reto. Tú serás el amigo, que nos lleva el mundo nuevo en tu gran corazón. Infinito, tu gran corazón, infinito. Sí, cuesta vez es continuar, en el horario, mientras tanta oscuridad. Sí, cuesta vez es continuar, en el horario, mientras tanta oscuridad. En el horario, mientras tanta oscuridad. Llevarme al puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Un palabra en la esperanza, que buscamos tantos almas, pecador, tú serás el viejo reto. Tú serás el amigo, que nos lleva el mundo nuevo en tu gran corazón. Infinito, en tu gran corazón. Infinito, en tu gran corazón. ¡Muy bien! Una poesía acaba de traer una de las alumnas.